Hola, aquí estamos un jueves más para ofrecerles informaciones y opiniones que les ayuden a tener un juicio claro de lo que pasa con datos fiables y de fuentes oficiales, que es lo que se empeñan en trasladarnos desde muchos lugares. Y entendemos que es cierto que tenemos un problema, o mejor dicho, que estamos empezando a sufrir la cara B de la irrupción de la era 3 o 4 o 5.0. Es importante que encontremos el equilibrio entre la capacidad que todos tenemos de reportar situaciones, casos e informaciones y la influencia que sobre nuestras vidas pueden tener las fake news. Un consejo, para saber si algo es cierto, al menos tres fuentes fiables deben confirmarlo. Y en la misma red podemos encontrar distintos verificadores de informaciones. Bien, una vez hecha esta introducción debemos expresar nuestro pesar por todo lo que vivimos en Tenerife el pasado domingo 22 del 2 del 2020. Lo hemos titulado el Domingo Infernal. Esa jornada de carnaval en la calle, en Medio Norte, ardía en cuestión de una hora y media, desde Santa Úrsula hasta San Juan de la Rambla. El fuego cruzó y provocó el corte de la Tenerife 5 de la no autopista del norte. Más de dos horas aguantaron las personas bloqueadas por el fuego en la carretera. Y muchos vecinos de Santa Úrsula que se quejaban del corte del suministro de agua cuando el fuego ya arrasaba con sus casas. En el oeste fue el viento el principal causante de caída de muros, árboles, etc. Los dos aeropuertos de Tenerife se cerraron como nuestro ojo izquierdo. Todo muy normal, ¿verdad? Incluso ir a bailar para tierra a tragar en el aire más irrespirable del planeta en esa jornada. Y con esto se armó la polémica entre Ciudadanos del Norte, también de algún representante político y el equipo de gobierno del Ayuntamiento Capitalino. A pesar de todo, estábamos en alerta por Calima en la ciudad del Chicharro. Y la economía tampoco es tal razón de peso. La salud es lo primero. Y claro, podría pensarse que querían que saliéramos a carnavalear y de paso a envenenarnos por respirar esa tierra roja que nutre el Atlántico, pero que fastidia a los canarios. ¿Es esto el cambio climático? Por cierto, en esto también hubo bulo. Que las langostas no llegaron aquí. Que ese vídeo de WhatsApp es de otro lugar, al otro lado del Atlántico. Se trata de saltamontes gigantes de Argentina. Y cuando aún no se había despejado el cielo, nos desayunamos con el encierro. Y empieza el pánico por el coronavirus. Ahora, cerrado nuestro ojo derecho, parece que en esta isla somos escenario de las amenazas de las dos fuerzas globales o planetarias. Y para finalizar, queremos mostrar solidaridad con la compañera de televisión canaria, que en el desempeño de su labor profesional fue acosada por un chico que deberá pagar multa y respetar una orden de alejamiento. A ver si aprenden. Con estos miembros comenzamos la edición número 20 de la tertulia de Canal 10 Televisión en este último jueves de febrero de 2020. Ah, y muchas gracias por el seguimiento y la confianza que depositaron en este canal con la programación en directo que pusimos en marcha el pasado martes con motivo de la alerta por el coronavirus. Muchas gracias. Le sentimos muy cerca. Gracias por la confianza en nuestro trabajo. Pues lo dicho, el equipo de Canal 10 Televisión está dispuesto para comenzar la tertulia de Canal 10. ¡Arrancamos! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos que hablar de coronavirus y del domingo infernal que hemos vivido en la isla de Tenerife. Bueno, pueden contactar con nosotras a través de nuestras redes sociales, todas esas cosas ya lo saben. Vamos a saludar a nuestros contertulios, una de nuestras veteranas en el sur es Luisi Castro del Partido Popular. Luisi, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenida. Bien hallada y muchísimas gracias por esa invitación que desde Canal 10 y sobre todo aquí en esta casa de Sanadú, pues participamos de tan amable tertulio. Es un honor para nosotros siempre contar con tus opiniones. Gracias por haber esperado por nosotros. Saludamos también a Jorge Alayón del Partido Socialista de Arona. Jorge, es tu primera vez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer venir a este tipo de foros en los que se puede debatir y mejorar e informar a la gente. Que es de lo que se trata, ¿verdad? Hay mucho que contar en el sur de la isla, ¿no? Sí. Bueno, y saludamos también por primera vez en este programa a una miembra de Coalición Canarias, concejala en la oposición en el Ayuntamiento de Adeje. Vamos a saludar a Patricia León. Patricia, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer para nosotros contar con opiniones de distintas personas que están en el ámbito político en la isla de Tenerife, sobre todo en ese ámbito tan importante y básico, ¿verdad? Que es el de la primera administración, que es la de un ayuntamiento. Que es el nivel que estamos en contacto con los ciudadanos y al fin y al cabo que nos afecta en nuestro día a día. Es el primero al que todos accedemos, ¿no? Bueno, saben todos ustedes que no es noticia ya todo esto del coronavirus, ¿verdad? Ha activado el protocolo en la isla, cuatro turistas italianos han dado positivo en los primeros análisis y se encuentran aislados en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Conocíamos esta semana también que de repente hay un positivo en la isla de La Gomera. Las personas aisladas en Tenerife se encuentran en buen estado. Casi un millar de personas también han sido aisladas en el Hotel H10 de Adeje. Vamos a escuchar qué es lo que nos cuenta. El concejal portavoz en el ayuntamiento de Adeje con toda esta crisis, Adolfo Alonso, hablaba a través de conexión telefónica con Canal 10 Televisión. Bueno, pues el mensaje que damos es el que venimos transmitiendo desde el primer momento, ¿no? De tranquilidad y de calma porque realmente lo que estamos haciendo realmente es obedeciendo el protocolo que se tiene que aplicar en estos casos, es decir, aunque aparentemente pudiera ser llamativo el hecho de que haya, que todo un hotel esté en cuarentena y que haya habido una serie de casos positivos, pues no debe discutir el pánico, no debe trasladarse a la población alarma ni tranquilidad porque afortunadamente los protocolos se están llevando por rigor y la situación está en todo momento controlada. Mira, nosotros realmente el papel de la administración local es colaborar, sobre todo en el ámbito logístico, ¿no? En el ámbito logístico y colaborar a nuestro nivel. Esta crisis sanitaria está gestionada por los órganos competentes, en este caso la Consejería de Seguridad, gobierno de Canarias y demás, ¿no? Entonces nosotros realmente lo que hemos hecho ha sido ponernos a disposición para facilitar todo lo que sea posible dentro de nuestra capacidad, ¿no? Tenemos muy buena relación con todo el sector hotelero del municipio y lo primero que hicimos es el primer día, en el momento que nos esperamos, ponernos a disposición y contactar con el director del hotel, ¿no? Como lo pudiera decir de alguna manera. A partir de ahí, pues hemos mantenido contacto diario varias veces al día para ver un poco, pues, la situación como está, las necesidades y poco a poco que nos vaya trasladando la situación y efectivamente, pues, lo que nos traslada es de normalidad, de tranquilidad, que las cosas se están bien. Es verdad, hay que reconocerlo y admitirlo que las primeras, digamos, las primeras horas, una vez que se le transmite o se le traslada esta información al director del hotel, hay un producto de incertidumbre y demás, de momento que llegan los equipos médicos, con psicólogos, con enfermeros, con tal, con cual, pues, empieza la cosa ya a tranquilizarse y entonces, bueno, pues, ya está todo bajo control. Se le están dando los servicios a todos los clientes del hotel. La verdad que me gustaría, si me permite, pues, de alguna manera, ensalzar, pues, la labor que están haciendo todos, porque la verdad que todos estamos alineados. La verdad que en este sector somos muy corporativos y la verdad que, pues, todos los grupos hoteleros se han volcado en el sentido de mostrar su predisposición para colaborar. Los trabajadores, que sabemos que es una plantilla amplia, que no están todos, que están haciendo esfuerzos titánicos por intentar mantener y por intentar dar un buen servicio a nuestros clientes, no nos olvidemos que nuestros clientes, nos vivimos de lo que vivimos y nuestros clientes son los principales, nuestros clientes y los trabajadores que están en el hotel, porque para nosotros lo importante en este momento es la seguridad, la seguridad y las personas, que son las dos cosas que nos preocupan. A partir de ahí, todo lo demás se va a solucionar sin duda, ¿no? Se están hablando de, bueno, de un montón de cojeturas, de cómo va a influir este vehículo y tal y cual. Nada, tranquilo. Hemos vivido unos momentos y unos meses convulsos por otras circunstancias y somos capaces de sobreponernos a todo este tipo de cosas porque tenemos un sector muy profesional y eso es lo que hay que transmitir también a la gente, ¿no? Bueno, el sector turístico se muestra tranquilo, aunque también sabemos que hay voces que hablan ya de cancelaciones y de posibles efectos negativos. Nosotros, sobre todo, lo que queremos hacer es una llamada a la calma, a que no haya pánico y a que no nos encontremos de repente desabastecidos, por ejemplo, ¿verdad? De productos básicos. Chicos, ¿quién abre, quién hace valoración, cómo tienen el cuerpo con todo esto después de cuatro días seguidos de información a todas horas sobre este asunto? Luisi, por ejemplo. Oye, desde luego, que tengo aquí a una compañera de ADG que es protagonista. No hay bromas aparte. Y, bueno, la verdad es que, y es verdad, ahora ya no, también se llama COVID-19, ¿no? 19, sí. Y hay otro que tiene ARR. ARR, ARR. Bueno, otro virus más, sí es verdad que incluso antes lo estábamos hablando de que en los medios de comunicación a veces, pues, es tanta la información y los fake news y toda la, que es verdad que haces un proceso de alarma social en la isla y, bueno, afecta muchísimo, sobre todo para el turismo, que vivimos casi 100% casi ya del turismo y ante una alarma de esta gravedad, sí es para tomarlo en serio, pero sí que debería haber una sola portavocía dando los mensajes claros con ese protocolo establecido y, bueno, ya me estaba enseñando fotos que ahora hablará de, ¿sabes? O sea, de supermercados ya vacíos de que la gente, pues, cumple. Yo creo que es un virus serio como otro de los tantos que han habido y, bueno, que hay que seguir un protocolo. Si es verdad que se ha grabado, pues, viendo las imágenes de China y yo que he estado, pues, en ese país, y sí que es verdad que ellos sí que se toman en serio muy bien las cosas, pero, bueno, yo creo que aquí un poco cuidado que Canarias puede tener. Claro, esto es lo que al final a nosotros nos queda, ¿no? Es que desde el punto de vista sanitario puede estar todo más o menos controlado. Ahora de lo que se trata es de que no cunda el pánico, ¿no? Exacto. Yo lo que considero es que debemos, como estaba diciendo Luis y muy bien, prestar nuestra atención a esas informaciones que proceden de una fuente formal y oficial. Tener tranquilidad y paciencia con la situación. A ver, somos un territorio bastante vulnerable, recibimos muchísima gente de muchísimos sitios. En el hotel que comentabas que está ahora mismo en cuarentena, si no recuerdo mal, creo que hay como unas 45 nacionalidades ahora mismo. O sea, está claro que somos un territorio muy propenso a exponernos a estos problemas, pero, bueno, que hay que mantener la calma, tener en cuenta que estamos rodeados de unos profesionales muy cualificados que saben gestionar este problema a nivel sanitario, como has dicho, y ahora nos toca a nosotros los ciudadanos ser responsables con nuestras actuaciones. Le estaba comentando a Luis y que en dos de los supermercados del municipio, de mi municipio, de Adeje, había un antes de establecimiento importante. Entonces, a ver, tenemos que intentar ver las cosas con un punto de vista, relativizar y tener paciencia con lo que está pasando. Está todo controlado, ¿de acuerdo? Y poco más, o sea, atender a las fuentes oficiales. Yo precisamente anoche pude meterme en el Ministerio de Sanidad para comprobar el protocolo de actuación. Está actualizado a fecha de 25 de febrero, o sea, que es algo que tiene un seguimiento diario, con lo cual, pues eso, reitero mi confianza absoluta en nuestros profesionales. Y hago un llamamiento a la calva a todos los adejeros, que somos ahora mismo los más afectados en ese sentido. Y nada, tranquilidad. Claro, nosotros hacíamos un programa especial en esta casa casi tres horas de directo el pasado martes y de lo que nos quejábamos era de que efectivamente entendíamos que la información debía de darse de una manera centralizada a lo que nos remitían todas las fuentes. Lo que pasa es que, claro, hasta las ocho de la tarde, ocho y media de la tarde de ese martes, no tuvimos ningún tipo de dato oficial. Entonces, tardar en dar información al final puede provocar situaciones de pánico y de descontrol. También entiendo que si se dio esa tardanza puede ser simple y llanamente por un aseguramiento de las informaciones y de tener un conocimiento. Y de coordinar a distintas administraciones. Estamos hablando, a ver, todo es mejorable. La coordinación entre una administración local, una administración insular y el gobierno estatal no es fácil. O sea, es la realidad. Nuestras administraciones, si hay un fallo que tienen, y yo que soy letrada y trabajo en una de las administraciones que yo creo que tienen más fallos de coordinación, es la de justicia. Uno de nuestros fallos a nivel administración es esa coordinación y no es fácil. Entiendo que tampoco, cuando se tuvo un conocimiento de la situación que existía en el hotel, tampoco es correcto lanzarse en los primeros diez minutos, sino cuando ya exista un control y una coordinación entre las administraciones afectadas, se emita información a la ciudad. Entiendo que esa espera puede crear un pánico, pero también hay que mirar la otra cara de la moneda, que es esa tranquilidad y ese control y esa información exhaustiva de lo que realmente está pasando. Lo que pasa es que, claro, cuando la gente acude, por ejemplo, a un medio local a informarse, no obtiene datos, no obtiene información, se va a internet y entonces se traga lo que sea. Bueno, nosotros aquí podemos dar un consejo y es cualquier cosa para saber si es cierta, al menos tres fuentes fiables te tienen que decir lo mismo y, si no lo tenemos claro, hay muchos verificadores de datos y de informaciones en internet a los que uno puede acceder para saber si lo que nos están contando es cierto. Jorge, tú que estás en el municipio vecino, en Arona, supongo que también esto se habrá palpado entre los vecinos del municipio, ¿no? Sí, se ha palpado no solamente en Arona, sino creo que esto es algo ya a nivel casi nacional, casi no, a nivel nacional. La preocupación en el ambiente se palpa, se palpa. El sábado, el sábado yo fui a comprar mascarillas a las farmacias, no por el tema del coronavirus, sino porque soy asmático, fue cuando vino toda la calima y demás. Con el domingo infernal. Y no quedaban, y te estoy hablando del sábado, antes de que se informara de las personas infectadas en el hotel de Adeje y ya no quedaban mascarillas en casi ninguna farmacia. Entonces el mensaje que hay que transmitirle a las personas, a la ciudadanía, es calma, tranquilidad, es una gripe como otra cualquiera, incluso la gripe común tiene una mayor tasa de mortalidad según las estadísticas y ese es el primer mensaje que hay que mandar y el siguiente es hacerle caso a las fuentes oficiales, es que no hay otra cosa. Exacto. Tranquilidad. Y todos tenemos acceso a internet, todos podemos ir a la página web del gobierno de Canarias, Consejería de Sanidad, ahí están todos los protocolos, todas las informaciones, incluso con ilustraciones para que sea mucho más fácil de entender por parte de todos. Yo les hablaba hace un momento acerca de ese especial que Canal 10 Televisión hizo. Vamos a ver un pequeño resumen con algunas personas destacadas que intervinieron por teléfono en ese especial de los servicios informativos de Canal 10. Flora, yo no sé si cabe alguna valoración de tipo político en todo este asunto. Bueno, hay una tercera en Valladolid, no sé si se han enterado en la última hora, un chico que ha llegado de Italia y también está sometido al protocolo que corresponde en estos casos, de la última noticia, un chico, repito, en Valladolid. Yo creo que lo que hay que escuchar es a lo que dicen las autoridades y las recomendaciones que nos vienen de Sanidad, Tranquilidad por encima de todo. Se está preparado ante estas situaciones, las medidas que están sucediendo. Yo creo que la más impactante es estas mil personas que están en el hotel de ADJ, que están confinadas cada una en sus habitaciones y me parece que tenemos que seguir las recomendaciones que nos están dando de tranquilidad. Es una obligación de los estamentos oficiales, de las instituciones públicas, el dar información veraz y objetiva sobre todo en esta época donde en las redes sociales hay tanto bulo, tanta información y desinformación. No estaría nada mal que desde presidencia del gobierno o desde el propio Cabildo de Tenerife o lo que proceda, se diese información puntualmente y durante el día en varias ocasiones, sobre todo información veraz apoyada por científicos, por biólogos, por médicos, por epidemiólogos, por toda la gente especializada en este tipo de patologías. Bueno chicos, pues vemos que lo que nos cuentan desde el principio es un poco este llamamiento a la calma, sobre todo para evitar un descalabro socioeconómico, que es al final la amenaza que puede tener esto del coronavirus, ¿no Luis? Y sobre todo viendo quién está pagando, quién va a asumir los costes del mantenimiento de toda esa gente en el hotel H10, es que a veces vas a pensar, pero bueno, ¿y esa gente qué quiere salir o no? Porque es verdad que yo entiendo a la ciudadanía que nos asustemos en un momento porque oye, que tienen ahí en un hotel encerrados que no los dejan salir ni entrar a nadie, que no sea... Pero ¿y quién asume ese coste de...? No sé si será el gobierno de Canarias. O el gobierno del Estado, no sabemos. O bueno, de momento el gobierno de Canarias ya tiene que desplegar allí un montón de medios, ¿no? Y después también aquí en Canarias, aquí uno entra con facilidad y sale mucha gente y no hay controles tampoco. Nosotros no sé si realmente... Claro, nosotros confiamos a lo mejor tal vez mucho en los controles en el origen, ¿no? Pero que después aquí no... Pero y aquí no se sabe, igual deberíamos de empezar a pensar en que a lo mejor puede pasar una tira reactiva por las personas que vengan de... ¿no? Yo creo que ahí debería... Para saber o... Sí, yo me imagino que nos están haciendo un seguimiento de... De revisar. De toda esa gente, si es verdad que es un virus como otros nos dicen, es un virus como la gripe aviar o la gripe o todos los virus que han habido, pero... De origen desconocido, ¿eh? De origen desconocido, que bueno, que yo... Tantos años hace... ¿Cuántos virus llevamos ya en estos 20 años? Yo he perdido la cuenta. Han sido un montón de la gripe aviar, son muchas las pandemias que nos amenazan, ¿no? Pero bueno... Sí, bueno, yo... A ver, la pregunta que hace Luis es súper interesante. Esto tiene un coste importante. Y más que a lo mejor el coste del sostenimiento, me preocupa muchísimo el sostenimiento de esas trabajadoras y esas personas dentro del hotel, me preocupa el coste turístico que puede tener para la isla. Jorge es municipio vecino, vivimos de lo que vivimos, es cierto. O sea, el turismo en ADG es fundamental, en Arona también. Entonces, me preocupa mucho eso y me preocupa mucho la manera de gestionar la crisis a nivel informativo, ¿de acuerdo? Me preocupa mucho cómo se va a exponer esto en los medios nacionales e internacionales y cómo nos va a repercutir nosotros. Estamos cerca de la campaña de Semana Santa, de verano, ya la gente empieza a viajar en mayo. Me preocupa mucho eso. Y espero que tanto nuestros gobernantes a nivel municipal como a nivel insular sepan gestionar este flujo de información y que dentro de dar una información verídica de la situación sanitaria sepan gestionarla también a nivel turístico. Bueno, el mensaje que nos llega a nosotros desde las instituciones locales, los equipos de gobierno de estas instituciones locales, es que está todo controlado, que calma en el sector turístico, etcétera, etcétera. Pero sí es cierto que a nosotros nos llegan voces desde distintos, vamos a decir, distintos sectores del turismo en las que nos hablan ya de muchas cancelaciones de mucho tipo. A ver, siempre, es lo que estábamos hablando hace unos minutos, ¿no? La gente siempre a veces, o en el primer momento, tiene una reacción un poco exagerada, como lo de los supermercados. Pero bueno, dentro de estas primeras reacciones exageradas o de los primeros minutos del conocimiento de la situación, espero que luego se sepa asentar la situación y gestionar esto, porque nos puede perjudicar mucho. Está claro que la situación sanitaria prima sobre cualquier otra cosa, sobre la situación económica y demás, pero dado que la situación sanitaria, como bien estás comentando, está controlada, está gestionada, me preocupa la otra vertiente de esta situación que a nosotros nos afecta de lleno. Son las consecuencias socioeconómicas directamente, ¿no, Jorge? Sí, vamos a ver. Yo pienso que nosotros no podemos vender un discurso de calma y de tranquilidad y después actuar de manera contraria a ese discurso. He estado hablando, Luis, ahora de poner más medidas de seguridad en los aeropuertos y demás, pero entonces, quieras o no, también es una manera de crear alarmismo. Estamos intentando transmitir a la ciudadanía que se trata simplemente de una enfermedad normal, con una tasa de mortalidad muy baja, pero sin embargo, vamos a tomar medidas que no tomamos, por ejemplo, con una gripe común. Es un poco contradictorio. Yo creo que el mensaje, y lo vuelvo a repetir, es de calma, de tranquilidad. Los gobernantes hasta el momento están teniendo bastante cautela y confío en que esto no tenga grandes repercusiones turísticas. Eso es lo que todos esperamos. Esto también significa que nuestro monocultivo, nuestra gallina de los huevos de oro, es muy influenciable a muchas cuestiones que se nos escapan de las manos a todos nosotros, ¿no, Luis? Claro, claro. Es que... Es muy frágil. No, esto es todo, no está, no está, no se puede dar por hecho que el turismo siempre va a estar bien y que vamos a vivir siempre del turismo, ¿no? No, no, bueno, pues de hecho hay también las tasas de turismo que han bajado, esa recuperación de la primavera, esos países que ya se han recuperado y están los destinos turísticos pues... Sí, de hecho, Egipto tiene campaña que dice con un hashtag EgiptoSeguro, ¿no? Efectivamente, o sea que ahí nos tenemos que poner un poco más las pilas, pero ya Porque Canarias somos más seguros. Pero claro, encima es que se agravó ya el fin de semana este con el cierre de los aeropuertos. La tierra, la calima. Ese es nuestro siguiente bloque. Un fin de semana desastroso. Sí, nosotros lo hemos denominado Domingo Infernal en Tenerife y entonces entre eso y el coronavirus nos han dado como dos viajes esta semana y estamos todavía en Tenerife que no... aterrizando, ¿no? Menos mal que hoy ya en el norte hay nubes de los alicios y se está empezando a limpiar el ambiente y se ve hasta el cielo azul y todo, ¿no? ¿Verdad? ¡Qué lujo eso que acabas de decir! ¡Qué lujo! Sí, ¿verdad? No ver una masa... Sí, un lujo. Bueno, chicos, saben que hemos vivido también, claro... Dejando esto del coronavirus aparte, ha corrido por las redes, ha corrido en internet y son ciertos esos datos. Entonces, el domingo teníamos el peor aire en Tenerife, el peor aire del globo terráqueo. Esto es para hacernoslo mirar, ¿verdad? No nos da pánico el coronavirus, pero no nos da pánico salir a la calle a respirar tierra. Sí, es ese punto de vista de revisar según nos convenga, que es muy humano eso. Sí, ¿verdad? Sí, 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 según nos convenga. Las cosas según me vengan. Sí, sí. Bueno, chicos, sí, sí, dime eso. No, pero lo dicen por la gente que salió a carnaval, que no se suspendieron, que se suspendieron, que se... Claro, nadie te obliga a estar en tu casa encerrado. Si tú sales porque no quieres... Claro, es voluntario. Y bueno, se informó de que había una alerta por... Y claro, la gente salió. Si es verdad que se está desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que tenía que haber cancelado. Pero claro, entonces yo creo que lo tenía que haber hecho desde el sábado. Claro. Yo creo que después ya en ese momento, el domingo, estar la gente ahí... Ya suspender con M, pues hubiera sido un problemón de verdad para el resto de la isla con la Tenerife 5 cortada, ¿no? Jorge, tú, tú, qué... Vamos a ver, yo... Pincelada, nos quedan dos minutos antes de público. Lo digo aquí, lo he dicho anteriormente en otro tipo de foros. Por ejemplo, los políticos del Ayuntamiento, que son los que toman la decisión, tienen detrás a un equipo técnico. Que son los que hacen un informe, redactan un informe favorable o desfavorable. Si el informe técnico era favorable, el Ayuntamiento entonces actuó con total responsabilidad. Aún estando ahí, porque la información estaba sobre la calidad del aire, la gente decidió salir. Pero, si es verdad que la suspensión del Carnaval, una vez el Carnaval ya había comenzado, era lo menos prudente que podíamos hacer debido también a los incendios que estaban ocurriendo en el norte de la isla. Desde el Cabildo se supone que se le pidió al Ayuntamiento de Santa Cruz que no se cortara el Carnaval, porque ya teníamos la Tenerife 5 cortada y cruzada por el fuego. Hombre, yo creo que lo más prudente hubiese sido suspenderlo desde el momento en el que se tuvo conocimiento de lo que podía pasar el domingo. De acuerdo, es verdad, lo acabo de decir, cada uno tiene la libertad de decidir si salir o no, pero no me parece responsable que por parte de nuestros dirigentes, aunque haya un informe técnico que avale esa decisión, yo creo que la responsabilidad política, que tampoco sea hasta qué punto un informe técnico con la calidad del aire que consta en los registros es favorable, los políticos tienen que saber que existen otras prioridades. El norte se quemaba. Habían efectivos, que todo el mundo hemos escuchado eso en redes sociales y en las noticias, habían efectivos necesarios en el norte, que en ese momento tenían que estar obviamente en Santa Cruz. O sea, me pareció una decisión bastante desacertada bajo mi punto de vista y creo que nunca se debieron celebrar, sinceramente. Creo que se debieron suspender desde el momento en el que se estuvo la mínima duda de lo que pudiese haber pasado el domingo. Vamos a ver, el informe técnico, como vuelvo a decir, era favorable, por eso los políticos, nuestros dirigentes tomaron la decisión. Los técnicos contemplaron que no había ningún riesgo y de hecho después del carnaval de día eso vino reflejado en las estadísticas. El carnaval de día con menos incidentes desde hace décadas, con menos incidentes, solamente cinco personas acudieron al hospitalito de carnaval por problemas respiratorios desde el viernes hasta ayer. Cinco personas y dos de las cuales eran asmáticas. El resto era por intoxicación mecílica. Sí, claro, también es lo que dice Luisa. Pero no participó tanta gente, ¿no? Yo creo que... La participación no sería la misma. Pero que es verdad, mira, yo sí creo que la alcaldesa la iban a criticar. ¿Lo hubiera suspendido o no lo hubiera suspendido? Eso seguro. Es que, a ver, el ponerte ahí y tú decidir, pero... Además, sinceramente, Santa Cruz envió recursos al norte de la isla, los recursos que pudo para garantizar la seguridad de su municipio, pero también tuvo solidaridad con el resto de la isla. Solidaridad que no tuvieron municipios vecinos a los lugares que estaban siendo afectados. Que quizá no tendrían los mismos recursos, Jorge. Lo dejamos aquí. Nos vamos al primer corte de públicos de lo que vive esta tele chiquitita del sur que nunca pierde el norte. Vale, canales 30 y 38 de la TDT para el norte y el sur de la isla de Tenerife. Enseguida estamos de vuelta con más. Aquí en la edición número 20 de la tertulia de Canal 10. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!